muy buenos días mis queridos amigos y amigas saludito de nuevamente aquí con un vídeo ahorita aquí estoy aquí un consolado de guatemala de aquí de san verdondina y está pueden ver ahí está el que está listo en estos edificios ahorita vamos a caminar poquito para acá para ustedes les voy a enseñar poquito al lado de aquí aquí tenemos un agua que camina te los voy a enseñar poquito bien está todo mire saludito para toda mi gente los los que los que me han apoyado gracias por sus buenos comentarios like todos como se llama muchísimas gracias a todo mi gente yo estoy muy agradecido con ustedes en todo eso es apoyo que me han dado ustedes pues morita aquí vino dar más bien a dar un rate a un amigo aquí en el consolado de guatemala aquí de san verdondino entonces él ahí está al lado de adentro él está haciendo sus trámites no sé de qué es entonces y yo nomás viene para acá y me gustó mucho este lugar y me vino a tomar un vídeo para toda mi gente a todos mis suscriptores suscriptoras todos mis amigos que nomás que me han apoyado con sus vistas un saludo para ustedes de todos me pueden ver esta está todo y te voy a enseñar un poquito más aquí este lado lo espero que que les guste vamos a seguir caminando para acá y ahorita le enseño esta regresamos así es mis queridos amigos saludito para todos como pueden ver aquí caminando de aquí donde está la el consolado de aquí de guatemala me vine para acá a dar un amigo entonces por eso es que yo vengo para acá no más vengo a caminar yo vengo a pasear nada más vengo a grabar un vídeo para ustedes favorito para toda mi gente que son de guatemala estamos aquí de el consolado de guatemala ahorita un amigo viene a tramitar su no sé qué viene a tramitar pero sí el ahí está ahí ahorita mire podemos ver aquí todo este hermoso lugar mire le voy a enseñar un poquito más para acá de este lado les espero que les guste les espero que me ha hecho un like no sé si se mire el vídeo está oscuro pero pero aquí estoy aquí ahorita yo grabándolo un vídeo para ustedes todos los que han venido para acá saludito para todos mis amigos que que se han venido para acá en el consolado de guatemala podemos ver aquí vamos vamos a caminar más para acá a ver a ver qué hay de bueno aquí vamos a ver aquí está muy grande está grande esta si mire es que aquí está el consolado de mexico también saludito para toda mi gente que son mexicanos saludito saludito a toda mi gente saludito saludito que podemos ver aquí para allá ahí está la carretera ahí pasa la carretera y yo aquí estoy aquí ahorita si mire es que esta es una como se dice una pasarela y aquí se pueden pasar de aquí para allá más que mi amigo ahorita porque ya está allá transmitiendo digo pues está haciendo los papeles porque si no él hubiera venido conmigo hubiera grabado él bien el vídeo él pero lamentablemente no él no está aquí estoy aquí en alto mire podemos ver aquí ahorita ya voy llegando aquí aquí pasa la carretera abajo ahí pasa un carro y aquí estoy aquí ahorita esta es una pasarela va a ir para allá en el consolado de de mexico aquí está de este lado te los voy a enseñar un poquito que son de mexico para todo ahorita mi gente todos mis queridos suscriptores como les digo no me cansa de decirlo gracias gracias por sus apoyos gracias por sus vistas sus likes yo sé que mucha gente no les gustan mis vídeos pero de todos modos que puedo hacer y gracias a todo pues yo lo agradezco a todo a toda la gente que no le gustan también gracias y todo lo que le gustan mis vídeos que me han apoyado demasiado muchísimas gracias como yo les digo no no hay con qué pagar pero aquí la voy a ir caminando un poquito más para acá porque aquel se va a tardar no sé cuánto se va a tardar entonces yo les voy a enseñar un poquito más lo que vamos siéntelo aquí ya llegamos en otro lado aquí nos vamos a perder porque esta está grande porque esta está grande esta grande este lugar ahorita vamos a regresar le voy a dar vuelta a la cámara ahorita voy a regresar ahorita en este lado me voy a subir de aquí en esta escalera para ir hasta allá del otro lado vamos aquí caminando esta grande esta grande esta vamos a seguir para arriba miren si podemos ver todo este lado de abajo o ese es un parqueo que está arriba ese es un parqueo que está allá al lado de arriba y es esta este es un parqueo este es un parqueo le llegamos aquí en el parqueo al lado de cuántos pisos son uno, dos, tres, cuatro cinco pisos este es el parqueo de aquí de los cinco pisos sí, mira, está grande está grande el parqueo ya me cansé miren como están altos los árboles están altísimos miren este es el parqueo de aquí de San Bernardino este es el parqueo de aquí de San Bernardino podemos ver que sí está está grande pero es el lado del tercer el cinco piso para arriba ahorita regresamos ahorita nos vamos a través de bajada podemos ver aquí me subí de aquí aquí me subí de aquí y vine desde abajo para acá miren este es un ¿cómo se dice? elevador este es un elevador el que está ahí miren no lo estoy mintiendo ahí abajo dice el número tres número cuatro número cinco ese es el parqueo el número cinco entonces el lado de abajo hay más miren es el tres y abajo está el uno el dos y el y este vamos a estar cinco vamos a regresar para abajo podemos ver queridos amigos queridos amigas ahorita ya llegué abajo ya llegué hasta aquí abajo y vamos a ir caminando un poquito más para acá nomás hay gente no sé oye que hace ruido vamos a ir caminando un poquito más para acá a ver que vamos a encontrar porque tengo hambre bueno mis queridos amigos aquí me despido con ustedes aquí con este video les espero que les gustaron este paisaje este hermoso lugar lo que lo estoy haciendo como a mí me gustó mucho entonces cuando usted quieran pues aquí podemos venir y ahí está la bandera de Guatemala amigos ahí está lo pueden ver ahí está ahí está la bandera les espero que que le hubiera gustado así como a mí me gustó mucho este hermoso lugar entonces aquí me despido aquí con este este pequeño recorrido que les enseñé miren aquí está ahí está la bandera está una espuata como se dice ahorita me voy a tomar una foto ahí pero gracias mi gente por ver este pequeño video no le diga adiós hasta pronto regresamos con un nuevo video hasta luego